Música Bienvenida gente a un nuevo unboxing del canal, aquí tenemos para abrir la figura de T.R. Grange Es el personaje femenino principal de Tales of the Abyss, un Tales of que me encanta, es uno de mis favoritos Y bueno pues aquí tenéis un poco montado el escenario con la figura de Luke y los dos juegos, uno de PS2 y la revisión de Nintendo 3DS Y bueno pues nada, vamos aquí a abrirla y volvemos enseguida Bueno gente pues ya estamos aquí, ya la hemos abierto, como veis la figura está muy muy chula También podéis apreciar que la escala es exactamente la misma que la figura que tenemos de Luke Lo que pasa es que Luke está un poco abierto de piernas, entonces la altura como que no es la que debería ser Y parece un poco que no, pero si es la misma escala Bueno la figura está chulísima, ya le he colocado todo, lo único que me ha costado colocarle un poco ha sido el tema de la base ¿Vale? Y también el pequeño cuchillo que lleva en la mano ¿De acuerdo? Que me ha costado, eso sí que me ha costado un pecado mortal meterlo Y bueno pues la figura está chulísima, a mi me ha costado sobre unos 70€ porque la he pillado, la he pillado de la bajada ¿Vale? En una tienda que estaba liquidando las figuras, pues yo la he pillado y por suerte pues la he pillado ese precio ¿Vale? Bastante, bastante he tirado de precio y he tenido mucha suerte porque esta figura de los 100€ no suele bajar ¿Vale? De los 100€, y bueno pues eso, quería pillarle ya a la pareja a Luke ¿Vale? Quería pillarle ya a la tía, que estaba a tiempo detrás de la figura Y bueno pues ya os digo, a mi me encanta, está muy bien pintada, los detalles están muy bien hechos El tipo de base es muy parecida, por no decir que es la misma que la figura de Mint y la figura de Arch Que tengo por ahí arriba ¿Vale? No sé exactamente de que colección es, pero bueno Y bueno gente, pues no tengo nada más que decir, espero que os guste la figura Y ya os iré trayendo más pequeños unboxing de este tipo ¿Vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y a cuidarse gente